La revista Expansión publicó la lista de las 100 mujeres más poderosas de los negocios. Una lista que selecciona a las mujeres que tienen puestos de alta dirección, presencia en consejos de administración, llevan las riendas de asociaciones empresariales y son fundadoras y líderes de empresas que son el motor de la economía mexicana. La realidad es que el camino de las mujeres en el mundo de los negocios no ha sido sencillo. Se han tenido que enfrentar estereotipos y desafiar roles preestablecidos por décadas de una cultura empresarial predominantemente masculina. El empuje de las mujeres ha sido impresionante. Y los resultados se observan al ver cada vez más mujeres en puestos de alto nivel de empresas sumamente importantes en la economía del país. Tan importantes que las ventas consolidadas de las empresas que dirigen o en las que elaboran rondan los 5 billones de pesos. Algo así como una quinta parte del Producto Interno Bruto del país. La metodología para seleccionarlas considera su jerarquía y el alcance de sus funciones, el valor del puesto, la trascendencia y el tamaño de la empresa considerando ventas y número de empleados. Y en el video de hoy te hablaré sobre las 100 mujeres más importantes y poderosas en el ecosistema empresarial mexicano. Así que si te gustaría conocerlas, ponte cómodo y disfruta del video. Taide Olarte es la directora general adjunta de Banca de Consumo en Scotia Bank México, uno de los bancos más importantes a nivel mundial. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia como gerente de marketing y producto en la industria bancaria, diseñando y ejecutando estrategias exitosas, lo que la ha llevado a ocupar un puesto importante y relevante en esta empresa por más de 8 años. Con más de 25 años de experiencia en la función de asuntos corporativos y legales en los segmentos de ventas retail, agroindustria, financieros y educativos en México, Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica, Mónica Bichara es actualmente la vicepresidenta de asuntos corporativos y legales en Heineken, México. Asimismo, es cofundadora y miembro del Consejo de Administración de Abogadas México y ha ocupado puestos en diversas cámaras empresariales y asociaciones civiles. Gabriela Ochoa es la directora de recursos humanos de Mars Pet Care Latinoamérica, un fabricante mundial de alimentos, alimento para mascota y otros productos alimenticios. Entre sus marcas más famosas se encuentra Mars Bar, Milky Way, M&M's y Snickers, y también es fabricante de alimentos para mascotas como Royal Canin, Eucanuba, Whiskas y Pedigree. Irma Eguaville es una mujer de ciencia. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica y directora general de Novartis Oncología México, busca acompañar el desarrollo de talento femenino y fomentar oportunidades laborales por igual. Ha trabajado durante más de 20 años en la industria farmacéutica mexicana, incluidos 12 años en negocios de biotecnología. Asimismo, desde hace varios años participa en distintos foros para difundir el papel de la mujer en la investigación, la ciencia y la tecnología, sectores que cuentan con menor representación femenina y con mayores brechas salariales. Paz Austin es actualmente la directora del Consejo Mexicano Vitivinícola, un cargo del que lleva siendo responsable desde hace dos años. Así que, como ya te imaginarás, le ha tocado lidiar con la pandemia y los cambios que ha implicado para los productores y los vitivinicultores. Su trayectoria la ha llevado a ser reconocida como una de las mujeres que más han aportado a la industria de la gastronomía en México. Con una amplia experiencia que la ha llevado a ser considerada una de las personas de mayor influencia hoy en día en el área de recursos humanos, Arlette Leal es fundadora y CEO de Tutorel y Headhunter International. Tutorel es una plataforma con tutores certificados que busca apoyar y asesorar al estudiante para que pueda aprender de manera efectiva, incentivando su crecimiento profesional y humano. Mónica García es la directora de compras y cadena de suministro de General Motors México. Su desempeño profesional dentro de esta empresa inició hace 28 años en la posición de ingeniero de calidad de proveedores. Y desde entonces se ha desempeñado como comprador senior, gerente de desarrollo de proveedores, gerente global de compras, programación de vehículos y gerente de compras para Chevrolet Onix, por lo que se ha convertido en una experta en la industria automotriz. Nicole Rodríguez es una ingeniera nacida en Roma, de nacionalidad estadounidense, pero que vivió en Venezuela la mayor parte de su vida. Actualmente es la vicepresidenta adjunta de Partner Solutions de AT&T en México, siendo la responsable de planificar, diseñar y ejecutar la expansión de la red de AT&T, la mayor firma de telecomunicaciones en el mundo, así como explotar al máximo la tecnología e innovación de esta empresa. Recientemente, SoftBank nombró a Carla Berman como la nueva directora de operaciones en México, convirtiéndose en la primera mujer en liderar las operaciones de la compañía en un país de Latinoamérica. Berman fue la directora de bienes de consumo para Google México, responsable de la estrategia comercial de YouTube para Hispanoamérica, y también trabajó en la startup de comercio convencional de inteligencia artificial Yalo. Adicionalmente, estuvo a cargo de los negocios digitales de Grupo Expansión y fue analista de negocios para McKinsey & Corporation, por lo que esta mujer cuenta con muchísima experiencia y éxito en el mundo corporativo. Con un MBA de la Universidad TechMilenio y una licenciatura en Contaborea Pública y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey, Diana Jones ocupa actualmente el puesto de directora de finanzas en Betterware México, una empresa de marketing multinivel del Reino Unido que vende productos para el hogar. Carla Juan Chelala es la directora general adjunta de Mercadotecnia y Estrategia Digital en el Grupo Financiero Banorte, uno de los cuatro bancos más grandes de México, en términos de activos y préstamos, y el administrador más largo de Afores. Bajo su gestión ha logrado posicionar a Banorte como una de las marcas más valiosas de México y ha logrado fidelizar a sus clientes con una estrategia de comunicación en redes sociales mucho más eficiente. Angélica Garza es la vicepresidenta ejecutiva de Recursos Humanos para el Grupo Aeroméxico, responsable de la adquisición, gestión y desarrollo del talento, así como de permear una cultura de excelencia y de alto desempeño entre los más de 15.000 empleados a nivel global. A lo largo de su trayectoria ha ocupado roles clave en compañías como PepsiCo, donde fue directora de Recursos Humanos en México y, más recientemente, de Desarrollo Organizacional para Latinoamérica. Y, por si fuera poco, anterior a eso, fungió como directora de Recursos Humanos en Microsoft México. Alejandra Enríquez ocupa desde hace tres años la Dirección de Administración y Finanzas del Grupo Surman, organización líder en el ramo automotriz, que cuenta con 108 agencias en 18 ciudades de México, representando a 44 distintas marcas de automóviles. La ejecutiva fue reconocida con el premio a una de las mejores 10 Chiefs International Officers de México en el 2020, en la categoría de Grandes Empresas con Facturación Superior a los 15.000 millones de pesos, por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Con dos maestrías, una en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac y otra en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid en España, Carla Siqueiros es la directora general de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, una asociación que representa y defiende los intereses generales de la agroindustria cervecera y funge como un órgano de consulta, interlocución y colaboración con autoridades gubernamentales en lo que se refiere al diseño y ejecución de políticas públicas, legislación y normatividad. Marcela Velasco es la directora de Mercadotecnia de América Móvil y Telcel, empresas impresionantemente grandes en Latinoamérica. Es la responsable de la estrategia corporativa de la marca Claro en los 16 países en los que opera. Además, actualmente es presidenta del Consejo de Mercadotecnia del Grupo Carso, miembro del Comité de la Dirección General y miembro de los Comités de Calidad y Sustentabilidad de Telcel. Ana de Saracho es licenciada en Derecho. Cuenta con diplomados en Derecho de las Telecomunicaciones, Competencia Económica y Herramientas de Coaching. Su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones es de más de 20 años y actualmente es la directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista para Movistar México. Lizplan es una compañía de rendamiento y administración de flotas con más de 1.9 millones de vehículos. Su CEO es Regina Granados, una mujer que ha logrado hacer que la empresa cuente con más de 450 clientes, 40% de ellos internacionales, entre los que figuran Sherwin-Williams, Total Play y algunas de las farmacéuticas más grandes del mundo. Edurne Balmori Palacios es la primera directora ejecutiva de las operaciones en México de The Trevor Project, la organización de salud mental y prevención del suicidio más grande del mundo para jóvenes LGBT. Comenzó su carrera en 2008 en Metco, donde ocupó varios cargos antes de ascender a directora ejecutiva. Durante su gestión, Edurne estableció una estrategia de largo plazo para el cumplimiento de objetivos y metas comerciales. Logró la interacción vertical de la empresa con diversos proyectos y un crecimiento sostenido de las ventas, superando los objetivos con crecimientos de doble dígito año tras año, por lo que es actualmente una de las ejecutivas más reconocidas en el país. La cofundadora venezolana residente en México, Lorraine García, lidera junto con Carlos García y Roger Loughlin, la primera startup mexicana considerada unicornio. Kavak, una plataforma de compra y venta de autos usados. La encargada del desarrollo del talento de esta compañía ha logrado crear un equipo de trabajo de poco más de 2.000 personas, de las cuales 600 son mujeres. Catalina Irurita es la vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones para Ericsson Latinoamérica Norte, una compañía multinacional sueca dedicada a ofrecer equipos y soluciones de telecomunicaciones, principalmente en los campos de la telefonía, la telefonía móvil, las comunicaciones multimedia e internet. Con más de 20 años en la industria del entretenimiento, Carolina Le Conte es una ejecutiva que ha tallado a pulso su carrera, y su nombre está vinculado a las más exitosas producciones y compañías. Actualmente es la directora de series de Netflix para Latinoamérica, en donde ha desarrollado miniseries de alto presupuesto para el gigante del streaming. Gloria Canales es economista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y cuenta con un MBA de Harvard. Ha trabajado en Brasil, Argentina, El Salvador y Estados Unidos, además de México. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria del retail, y más de 5 enfocada en el e-commerce. Se incorporó a Amazon hace más de 2 años como directora de marketing para ayudar a preparar su lanzamiento en México, y posteriormente tomó el reto de lanzar y dirigir en el país Amazon Fashion, que engloba las categorías de ropa, zapatos y accesorios. Ingrid Avilés Zahuet es la Country Manager de Waze en México, una de las plataformas de navegación asistida por GPS más usadas en el planeta. Ingrid Avilés posee más de 15 años de experiencia, y ha trabajado para empresas del nivel del Palacio de Hierro. Y desde hace más de 2 años ha estado trabajando para Waze, siendo la responsable de presentar en México Waze Carpool, un servicio en el que se impulsa el uso del transporte sostenible y el autocompartido. La talentosa y experimentada abogada Claudia Luna es la directora jurídica de Grupo Herdes, una empresa mexicana dedicada a la distribución de alimentos y bebidas. Egresada de la Universidad Iberoamericana y maestra en leyes, es miembro de la Barra de Abogados de Nueva York, Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, así como experta en estructuración financiera y de grandes patrimonios. Como abogada general ha estructurado adquisiciones y desinversiones por más de 180 millones de dólares. Y por si fuera poco, también es secretaria del Consejo de Administración y asesora de la dirección general del grupo. Magdalena Ferreira Lamas es una empresaria argentina que vive y trabaja en México. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente y gerente general de Abón para el Grupo de Mercados del Norte de Latinoamérica, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a ese nivel directivo en esta empresa. Guadalupe Phillips es la directora general y consejera de empresas ICA tenedora. Anteriormente trabajó en Grupo Televisa, donde se desempeñó como vicepresidente de finanzas y riesgos y en otros cargos. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de varias empresas, incluyendo Grupo Televisa, Grupo Financiero Banorte, Innova, Grupo Axo y Grupo Aeroportuario del Centro Norte. Nora Villafuerte es la vicepresidenta de Recursos Humanos en Estle México. Con más de dos décadas de experiencia en recursos humanos, Nora es la responsable de asesorar al Comité de Dirección de Estle México en la gestión del factor humano para incrementar la productividad y el compromiso de la gente. Con 15.000 empleados en México, el trabajo de Nora no es sencillo, ya que tiene que manejar el talento humano de Nestlé en toda la república, algo que lleva siendo de manera exitosa por más de ocho años. Cintia Arredondo es la única mujer en la mesa directiva de una de las dos acereras más importantes del mundo. Ella es la directora de Recursos Humanos y Servicio al Personal de ArcelorMittal. Reportando directamente al CEO de México, Cintia es la responsable de toda la gama de funciones de recursos humanos de esta empresa. Licenciada en Administración Hotelera por parte de la Universidad de las Américas en Puebla y con un diplomado en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, Lourdes Muñoz ocupa el cargo de Vicepresidenta de Nutrición Infantil en Estle México. Su constante búsqueda por dar impulso a sus habilidades directivas ha llevado a Lourdes a participar dentro de múltiples seminarios en Estle Suiza, enfocados en el mejoramiento de competencias clave a nivel ejecutivo y gerencial. Maribi Stiff es licenciada en Economía egresada del ITAM. Inició su trayectoria de más de 30 años en el medio financiero en operadora de bolsa SADCB, en el área de mercado de dinero, donde fue responsable de la mesa de operación y posteriormente fue directora de sociedades de inversión de la casa de bolsa. Al formarse Grupo Financiero Zerfín, ocupó altos puestos directivos, donde adquirió una amplia experiencia en el medio financiero. Actualmente es socia y directora general de NSC Asesores, presidenta de la Asociación Mexicana de Asesores Independientes de Inversiones, miembro del Consejo de Administración de MAFRE Tepeyac y es presidenta del Consejo Consultivo del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección. Karen Flores es licenciada en Administración de Empresas y cuenta con estudios en Economía, Políticas Públicas, Comunicación Social y Relaciones Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y actualmente es la directora general de la Cámara Minera de México. En el sector minero ha trabajado en el área de planeación y calidad ISO del Fideicomiso de Fomento Minero y también se unió al equipo de asesores de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, donde se desempeñó como asesora, directora de análisis e información y finalmente como coordinadora de asesores. Teresa Cabrera es la directora jurídica de Grupo Coppel y tiene más de 17 años en esta empresa. Su trayectoria inició en Coppel, Guadalajara en el área de cobranzas hasta que surgió la necesidad de atender asuntos plenamente técnico-legales por desafíos que atravesaba la empresa en dicha región. En 2005 asumió la Gerencia Nacional de Jurídico en las oficinas corporativas en la ciudad de Culiacán y en el 2016 tomó el puesto de dirección jurídica, un puesto que hoy en día tiene a su cargo, donde además de los temas legales del grupo, colabora de manera transversal en materia de cumplimiento y relaciones institucionales de Coppel con las autoridades. Macu Alfaro es la directora general de H&M para México, Colombia y Ecuador. Ella llegó a México tras dirigir entre 2013 y 2021 los mercados de Chile, Perú y Uruguay, que ella y su equipo se encargaron de abrir para H&M. Y si algo caracteriza su carrera en la multinacional sueca de tiendas de moda en la que comenzó a trabajar hace 22 años ha sido su crecimiento. Crecimiento que ha acompañado a Macu Alfaro a lo largo de su exitosa carrera en el sector retail. Juana Ramírez es la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. La fundadora de la empresa de acompañamiento de salud, Sojin, tomó la presidencia de la Asociación para el Período 2020-2022, en sustitución de Urlick Noel. Esta emprendedora enfrenta la difícil tarea de liderar a uno de los organismos más representativos del ecosistema emprendedor nacional, en medio de una de las crisis más fuertes de las que se tiene registro, debido a la presente pandemia. Su misión principal será la de apoyar a las MIPES y aumentar la participación de las mujeres en el ecosistema. Elia Santillán lleva más de 20 años colaborando con empresas de diversos sectores, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes finales. A lo largo de su carrera ha logrado mejorar la experiencia de los consumidores en diversas industrias, poniéndose en su lugar y desarrollando procesos que mejoran su relación con las marcas. Desde el 2002 trabaja para Tento, y actualmente lidera a 18.500 empleados totalmente enfocados en gestionar y desarrollar interacciones de alto valor para mejorar la experiencia del cliente de marcas altamente reconocidas en el mercado. Blanca Muñoz es la primera mujer en el comité de dirección de BBVA. Egresada de la UNITEC, ella es la directora general de riesgos de la Institución Financiera Nº 1 de México. Con 37 años de trayectoria en el sector financiero, Blanca Muñoz tiene la responsabilidad de gestionar todos los riesgos financieros que impactan al banco, una labor esencial para el correcto funcionamiento de esta empresa. A 13 años de su incursión en la firma alemana, Marcela Barreiro llegó a la presidencia de Daimler Truck México, un puesto que antes de ella había sido ocupado exclusivamente por hombres. Barreiro ingresó a la compañía en el 2008 al departamento legal, en la gerencia de litigio. Antes de ser CEO, fue directora de recursos humanos, donde dejó huella como una fuerte impulsora de la diversidad, equidad e inclusión dentro de la organización y de la industria, estando a cargo de una fuerza laboral de alrededor de 8.000 colaboradores en México, y hoy en día es la cabeza de la empresa en este país. Angelines Díez es actualmente la directora general del Globo en Grupo Bimbo, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una empresa dentro del grupo. Con una experiencia de más de 25 años en marketing, Angelines Díez ha llegado a ocupar cargos importantes en grandes corporaciones internacionales. Entre las que se encuentran Procter & Gamble, Bristol Myers, Clorox y Walmart. Marisa Lazo es una empresaria mexicana nacida en 1974 en Jalisco. Egresada de la Universidad del Valle de Atemajac, con una licenciatura en psicología, Marisa empezó una exitosa carrera empresarial en la cocina, como conocedora y admiradora de la gastronomía. Primero haciendo postres para sus familiares, y después para vecinos y amigos. Marisa formó la exitosa empresa Pastelería Marisa, que se expandió de tal forma que ha abierto más de 50 sucursales, dándole empleo a poco más de mil personas. Además de tener diferentes iniciativas y fundaciones que apoyan a su comunidad, sin olvidar sus apariciones en Shark Tank México, el programa de negocios número uno del país. Sonia es una reconocida empresaria con más de 30 años de trayectoria. Es la fundadora de Consorcio Dermatológico de México, CDMLabs, una empresa dedicada a la comercialización de productos dermocosméticos especializados, centro dermatológico integral y de clínicas dermatológicas. Asimismo, preside la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, a la que pertenece desde hace 25 años. También es consejera nacional de Coparmex, pertenece a la Comisión de Mujeres Caintra, dama voluntaria en la Cruz Roja, y forma parte del Nodo de Nuevo León de Alternativas por México, una plataforma de participación ciudadana que busca colaborar a la construcción de un mejor país. Erika Abigail Falfán es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey, con una estancia en la Universidad de Comillas en Madrid. Después de la licenciatura, Erika estudió un MBA en el Tecnológico de Monterrey con doble titulación en conjunto con el Instituto de Empresa de Madrid. Actualmente es vicepresidenta de operaciones centralizadas en Walmart de México y Centroamérica. Antes de ese puesto, fue la responsable de desarrollar e implementar entregas a menos de 24 horas para los pedidos de la tienda en línea de Sam's Club de manera directa, objetivo que cumplió cabalmente. Ana Isabel Iglesias llegó a Sanofi en el 2021, pero tiene una sólida carrera en el sector farmacéutico. El puesto que desempeña actualmente es el de directora de finanzas, y junto con otras tres mujeres y dos hombres, conforma el Country Council de Sanofi México, es decir que es parte de las seis personas que lideran a la compañía, y en un área tan importante como lo es la financiera. City Banamex es un banco que está iniciando un proceso de venta. Nombró a Cynet O'Connor como la directora corporativa de consumo, quien anteriormente había trabajado en Grupo Santander y Banco Santander en Madrid y en City en Londres. La directiva estará a cargo de la banca comercial, productos de consumo, tarjetas de crédito, créditos personales, distribución y corresponsales, entre otras áreas de negocio, enfocado a los usuarios particulares, pequeñas y medianas empresas. Alejandra Vázquez es la directora global de sustentabilidad de Grupo Bimbo. Ella es la responsable de reducir el impacto ambiental del grupo, una empresa que tiene presencia en 33 países, y que con Alejandra al mando busca tener un plan efectivo de sustentabilidad desde el diseño para así cumplir con esquemas transparentes, sólidos y competitivos. Con más de 20 años de experiencia en el sector aeronáutico, Diana Olivares es una ejecutiva con orientación comercial y al trabajo dirigido al cumplimiento de objetivos y metas. Ella es la directora general de LATAM Airlines para México, Centroamérica y el Caribe, y recientemente fue nombrada la presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, convirtiéndose en la primera mujer en este puesto. Con más de dos décadas de experiencia en la industria de clubes vacacionales, Rosario Rodríguez Rojo ha trabajado en Royal Holiday en las áreas de mercadotecnia, servicios a socios, cobranza y operaciones. Y hoy en día es la directora general del grupo, liderando la estrategia de producto de la empresa, proyectos de cambio y su expansión a otros países. CEMEX es una de las empresas más valiosas de México, y actualmente Marta Patricia Herrera se desempeña como directora corporativa de responsabilidad social de CEMEX, y como directora de Centro CEMEX Tech para el Desarrollo Sostenible. A lo largo de su trayectoria, ha liderado programas que han beneficiado y desarrollado alianzas con más de 11 millones de personas en México, y que han sido exportados a diferentes partes del mundo en donde CEMEX tiene operaciones. Además, Marta es miembro de más de 20 consejos de diferentes organizaciones de la sociedad civil y universidades a nivel nacional e internacional. Mayela Rincón es la directora financiera de Biopapel, el principal fabricante de papel de México, y una de las primeras 50 empresas industriales del país. Rincón trabajó como parte del equipo que fundó Biopapel en 1982, y actualmente es un pilar clave en el funcionamiento de la empresa. Con una trayectoria de más de 25 años en la industria automotriz, Claudia Márquez ha liderado Hyundai Motor de México, con una estrategia de negocio que ha permitido mantener la estabilidad de la marca en el mercado mexicano. Actualmente es la Chief Operation Officer de Genesis Motor, liderando la estrategia y ejecución de ventas, postventa, marketing y crecimiento de Genesis. Elisa Gutiérrez tiene a su cargo a más de 500 personas. Dirige y coordina las operaciones del campo de agave, así como el procesamiento, embotellado, distribución y logística. Pero su labor no termina ahí, ya que tequila herradura llega a todo el mundo gracias a ella. Esto debido a que es la vicepresidenta de operaciones de Brown Forman México, una de las 10 empresas de licores más grandes del mundo. Alejandra Ancona es la directora general de Procer Grupo Constructor, una empresa que se dedica a la ejecución de proyectos de edificación comercial e industrial, vías terrestres y construcción hotelera. Desde hace 30 años han realizado construcciones de obra dentro y fuera de la República Mexicana, y su directora fue reconocida con el Premio Estatal de Calidad, justamente porque sus procesos, sistemas de calidad y organización otorgan un beneficio a sus colaboradores y sociedad. Maribel Dos Santos Fernández es una ejecutiva de negocios con más de 33 años de experiencia en industrias de alta tecnología. Se ha desempeñado en múltiples posiciones en las áreas de marketing, ventas y planificación comercial. Y desde septiembre del 2018, ocupa el cargo de director general y vicepresidente senior en Oracle México, una de las empresas de tecnología de la información más importantes en el mundo. María José es directora general de México en Acclaim Energy, una consultoría que apoya a grandes consumidores de energía a diseñar e implementar estrategias de suministro de electricidad y gas natural. En el 2020 fue galardonada con la medalla honorífica del sector energético por el Consejo Internacional de Empresarios, y también fue nombrada como una de las 100 líderes del sector energético por la revista Petróleo y Energía de Líderes. Sandra Sánchez Oldenhage es una de las directivas mexicanas que mejor conoce el sector farmacéutico. Después de pasar por varias firmas, entre las cuales fue directora de MSD y vicepresidenta regional de Pfizer Latinoamérica, a los 39 años llegó a ser presidenta y directora general de Amgen México, y más tarde trabajó en Probiomed, Biogen y Novartis, siempre en cargos directivos. Y hoy en día preside y dirige su consultora, FarmAdvice, especializada en los campos de farmacovigilancia, asuntos regulatorios y soporte y cumplimiento de marketing. Rosa Vázquez Ugalde cuenta con una trayectoria de más de 25 años trabajando en áreas financieras dentro de empresas de la industria química, donde ha realizado labores de gobierno corporativo, estrategia financiera, proyectos de modernización de procesos de fabricación, iniciativas de decisión corporativa y fusiones y adquisiciones. Y hoy en día es la presidenta y directora global de reportes financieros de Chemours Company, una empresa química de origen estadounidense. Sharon Simon siempre tuvo el sueño de ser la directora de Warner Media, uno de los conglomerados de medios de comunicación y entretenimiento más importantes de la industria. Ese fue su objetivo desde que ingresó a esta empresa en 2005. Ella sentía que tenía las habilidades para asumir esa responsabilidad, así se lo hizo saber a uno de sus líderes, pero le faltaban horas de vuelo. Sin embargo, el tiempo y el trabajo dieron sus frutos 15 años después, convirtiéndose en la gerente general de la compañía de entretenimiento en México y Colombia, un puesto muy importante en este megacorporativo. Ninfa Salinasada es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Anahuac y maestra en Sustentabilidad y Administración de Medio Ambiente por la Universidad de Harvard. Ha ocupado diversos cargos dentro de Grupo Salinas, incluyendo empresas como Banco Azteca, TV Azteca, Grupo Electra, y Latina y Promo Espacio. Además, es presidenta de los consejos consultivos y vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas. Asimismo, fungió como diputada de 2009 a 2012 y como senadora de 2012 a 2018. Actualmente, es presidenta y socia fundadora de Grupo Dragón, una empresa de generación de electricidad a partir de energías renovables de diferentes tipos como la eólica, geotérmica y solar. Alma Rosa Díaz López es la directora general de la Caja Popular Mexicana, una cooperativa de ahorro y préstamo con más de 3 millones de socios. Su objetivo es el de realizar diversas operaciones financieras entre y para el beneficio de sus socios, y ella es la responsable de las decisiones estratégicas. Greta González fue rezada en la carrera de Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello en 1996, para luego estudiar una maestría en Ciencias de Administración y Economía Financiera en la Universidad de Boston hasta 1998. Desde entonces, trabajó en diferentes áreas y en diversas compañías, como Hotel Sale, Casa de Bolsa y Can TV, todas localizadas en Caracas, Venezuela, su país de origen. Después de pasar por empresas como McKinsey, Avon y Virgin Mobile, Uber la nombró directora general de viajes compartidos con la responsabilidad de liderar uno de los principales países en las operaciones de Uber a nivel global. Y este país fue México. María Teresa Arnal tomó el liderazgo de Stripe en Latinoamérica, una compañía tecnológica de pagos móviles. Anteriormente había liderado Google en México los últimos 3 años. La ejecutiva cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión progresiva nacional e internacional, concretamente en los campos de dirección general, marketing, internet, nuevos medios, tecnología, plataformas digitales, telecomunicaciones, emprendimiento y entretenimiento, desempeñando puestos directivos en Google, Twitter y Microsoft. Angélica Linares Villalpando, la directora general de Grupo CEMSA, encabeza uno de los conglomerados más eficientes en la industria petrolera offshore, en las etapas de exploración, perforación y producción. Recientemente, Grupo CEMSA sumó sus facultades a los planes del gobierno federal para aumentar la producción nacional de hidrocarburos. Y esta mujer será la responsable de encabezar los proyectos futuros del grupo. En 2019, cuando llegó a trabajar a Didi México, María Pía Lindley tenía una meta clara. Buscaba algún día hacerse del puesto que tenía su jefe. Así se lo hizo saber cuando le preguntó cuál era su mayor ambición a lograr en la compañía de movilidad y tecnología. Fue en 2020 cuando la empresa anunció su nombramiento oficial como directora general, luego de formar parte de la expansión acelerada que tuvo la empresa en el país, producto del incremento en la demanda de servicios de entrega a domicilio que se generó con la llegada de la pandemia. Previo a su llegada a la dirección general, Lindley había sido directora de operaciones en la vertiente de delivery para zonas norte y sureste de México, donde lideró la expansión de la plataforma a 14 nuevos mercados en menos de 7 meses. Además, la directiva impulsó el lanzamiento de Didi Taxi, así como la creación e implementación de las estrategias de apoyo de Didi Food durante la emergencia sanitaria. Cuando Marie Diordian asumió la dirección de Total en México, se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de directora general de la transnacional en el país. Especializada en finanzas y egresada de la Sorbona de París, dirige desde junio de 2019 a Total, una compañía petrolera que llegó a México en 1982, pero que tras la reforma energética decidió explorar nuevos mercados, como la exploración y producción de hidrocarburos y la venta al público de petrolíferos en estaciones de servicio, dos actividades que antes eran exclusivas del Estado. En el tiempo al frente de la compañía en México, uno de los mercados estratégicos para la empresa ha logrado consolidar su red de gasolineras, con 400 estaciones de servicio, posicionándose como el sexto competidor más importante en el mercado de gasolineras que aún domina Pemex. María Ariza es directora general de la Bolsa Institucional de Valores, institución que nace con el objetivo de profundizar el mercado bursátil mexicano, generando una alternativa de financiamiento para empresas en crecimiento. Previo al sector bursátil, María desarrolló prácticamente toda su vida profesional en el sector de capital privado, desempeñando cargos como directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, socia de Ictus Capital, y como miembro del equipo de inversión del Fondo de Capital Privado Nafta Fund. Nicole Rake de Polignac, una ejecutiva bancaria de origen francés radicada en México, fue la primera mujer encargada de dirigir un banco en ese país, cuando asumió la dirección ejecutiva del banco Scotia Bank. En la actualidad, como parte de una estrategia para fortalecer sus operaciones en el país hacia 2025, Cardiff México dio a conocer que nombró a Nicole Rake presidenta de su consejo de administración, buscando un crecimiento más notable en México. Zapp es una compañía de software empresarial muy reconocida a nivel mundial, con ventas anuales por más de 27 mil millones de dólares, y Ángela Gómez es la presidenta de esta compañía. Con más de 23 años de experiencia en sectores como tecnología, retail y consumo, Ángela fungió más recientemente como Chief Innovation Officer de la departamental El Palacio de Hierro, y como presidenta para Latinoamérica en Zafilo Group. Cabe destacar que Ángela ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Zapp, donde durante 15 años dirigió diferentes áreas, incluyendo la vicepresidencia de servicios para México y Centroamérica. Alexandra Loboda se desempeñó como directora general para Maersk en México y Centroamérica desde el 2018. Cabe resaltar que esta empresa es un conglomerado de negocios internacionales con actividades en varias áreas, principalmente en los sectores del transporte y la energía. Recientemente fue nombrada vicepresidenta y directora global de transporte terrestre, directamente en la sede de Maersk en Dinamarca. María Gabriela Pitti se egresó de la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Ciencias Biológicas en 1991, para luego convertirse en doctora en Biología Molecular en 1995 en la misma institución. En 2007 se unió a Shire, una compañía de biotecnología global enfocada en el desarrollo de soluciones innovadoras para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Después de trabajar en diferentes posiciones, fue nombrada líder de Latinoamérica en 2018. Y en el 2019 fue adquirida por una empresa japonesa llamada Takeda, que le dio el puesto de presidenta del Cono Sur, región andina y México para esta compañía. Tras 21 años en la automotriz alemana, Maru Escobedo asumió la máxima posición para un ejecutivo en BMW México, el de directora general. Economista por la Universidad Iberoamericana, Maru Escobedo Caraza cuenta también con una especialidad en economía para mercados importadores y exportadores por el ITAM, así como un diplomado en mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Su carrera la ha llevado a dirigir la división de MINI al sur de Europa y en México, y hoy en día es la máxima responsable de esta empresa en el país. Magdalena López se graduó en 1993 como licenciada en Administración Ejecutiva, y seis años después estudió una maestría en Finanzas. Pero luego de 20 años con la nariz metida entre los estados financieros de siete empresas diferentes, López sentía que necesitaba un cambio. Después de varios años como directora financiera de Renault México, la nombraron directora comercial, llevando a la empresa a romper su primer récord histórico de ventas, con 30 mil unidades, en un año en el que las ventas de autos cayeron 4.6% en el país, provocando que la nombraran presidenta y directora general, posición que mantiene en la actualidad. Luz Adriana Ramírez Chávez es la directora general de Visa México. Además de ocupar este importante puesto, ella es miembro del Consejo de Administración de Fibra Monterrey. También participa como vicepresidente en el Comité del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, y es vicepresidente en el Comité de la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas. En su trabajo cotidiano contribuye a cerrar la brecha digital a través de tecnologías de pago seguras, rápidas y convenientes. Experta en liderazgo de equipos de la industria farmacéutica, desde hace más de 20 años, Sandra Ramírez ha especializado en acercar medicamentos innovadores a los sistemas de salud para mejorar la vida de los pacientes. Actualmente es gerente general de Bristol-Myers Squibb para México y Colombia. En esta compañía ha desempeñado diversas asignaciones, incluyendo líder de unidad de negocios en Estados Unidos, directora de unidad de negocios para Latinoamérica y Canadá, y directora de excelencia de negocios para la región andina, Centroamérica y el Caribe. La mexicana Maite Ramos lleva varios años involucrada en el sector del transporte, un espacio en el que le ha tocado abrir brecha, porque aún son pocas las mujeres en este nicho. La empresa francesa Alstom tiene presencia en más de 60 países en el mundo. En México inició sus operaciones en 1968 y actualmente opera en 11 sitios del país. Maite Ramos funge como su presidenta y directora general, y es la encargada de guiar el rumbo de la empresa francesa en México. Con más de 10 años de trayectoria en Mastercard, Laura Cruz se desempeñó como vicepresidente de productos de lealtad para Latinoamérica, así como vicepresidente ejecutivo de ventas para México. Adicionalmente cuenta con experiencia en planeación estratégica y consultoría en la industria de medios de pago, lo que la ha consolidado como una líder en el ramo. En la actualidad es la presidenta divisional de Mastercard México y Centroamérica, el máximo puesto en la región. Ana López Mestre es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, con una licenciatura en comunicación política del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También realizó estudios de posgrado en la Academia de Liderazgo de Oxford y el Instituto de Desarrollo Empresarial ANAWAC. Actualmente es la vicepresidenta ejecutiva y directora general de la American Chamber of Commerce of Mexico, una asociación que ayuda a facilitar las relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos. Ana Claudia Cerasoli es la presidenta de Corteva Agrisciense, una empresa agrícola global 100% enfocada en el desarrollo de tecnologías y soluciones para el agro. El Centro de Operaciones de Cerasoli está en Guadalajara, Jalisco, y tiene 20 años de experiencia en la industria química, ascendiendo en los rangos de DuPont, donde comenzó a trabajar a principios del milenio. Después de seis años de liderar con éxito la operación de MedLife en México, la tercera operación global más grande de la compañía, Sofía Belmar Berumen, tomó un nuevo rol regional como directora de desarrollo de negocios y transformación en América Latina. Asimismo, es la primera mujer en presidir la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, demostrando que el sector asegurador es una de sus más grandes pasiones, y claramente es una ejecutiva de alto nivel en este ramo. María Cristina Rode es la directora general de City Banamex Seguros y Pensiones, la empresa líder en el mercado de banca de seguros, atendiendo a más de 1.7 millones de clientes. María es la responsable de dirigir a la empresa hacia una misma meta, posicionar a City Banamex Seguros como líder del sector de la banca de seguros en México. La carrera de Luz María Gutiérrez comenzó en 1997 en el área financiera de la firma Duty Free, en donde participó en la colocación de acciones en la bolsa mexicana de valores. De 2006 a 2013 fue la CEO de controladora Milano, para después ingresar al sector gasolinero con la marca de gasolineras Petro7. Hoy en día es la directora general de la marca G500 Network, que en alianza con el gigante suizo Glencore, busca vender gasolina importada en todo el país. Adriana Macuset comenzó su carrera en el fabricante de pinturas y recubrimientos PPG en 1984 como formuladora de pinturas, y actualmente es vicepresidenta para América Latina, y también directora general de Protective and Marine Coatings, LATAM. Su tiempo en PPG ha incluido responsabilidades como el desarrollo de nuevos negocios en el sur del continente, la gestión de ventas para el segmento automotriz para toda la región, y la gestión general para el norte de América. Y además de sus responsabilidades dentro de PPG, tiene un asiento como directora independiente de Copper Standard, un proveedor de sistemas y componentes para la industria automotriz. Melanie Devlin es la directora del Consejo de Administración de la Empresa Mexicana de Óptica Grupo Devlin. Siendo la tercera generación de la familia fundadora de la compañía, la ejecutiva ha desarrollado toda su carrera profesional en Devlin. Graduada en Administración de Empresas por la Universidad Anahuac de México, la directiva también cuenta con estudios en Harvard y el IPADE, y comenzó a liderar el Consejo de la Empresa de su familia en mayo del 2015. Patricia Armendariz es muy conocida sobre todo por su participación en Shark Tank México, y su puesto como diputada plurinominal en el Congreso de México. Originaria de Chiapas, la actuaria actualmente desempeña papeles políticos, pero también funge como directora de Financiera Sustentable y consejera de Grupo Financiero Banorte. Dow, la empresa de ciencia de materiales con más de 60 años de presencia en el país, es liderada por Verónica Pérez, que tiene el puesto de presidenta de Dow Región Norte de América Latina, que incluye México, Centroamérica, el Caribe, Colombia, Ecuador y Perú. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando con Dow. Sus principales funciones se enfocan en el desarrollo e implementación de la estrategia de negocio en la región, de la mano de los directores comerciales para cada uno de los negocios de Dow, y sus operaciones en los países de la región norte. Angélica Ruiz cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector energético, y actualmente es la presidenta de Latinoamérica y México de BP Latam. Con una carrera enfocada al sector energético, Angélica ha trabajado en diferentes países, desarrollando proyectos de upstream, midstream y energías renovables. Antes de unirse a BP, Angélica fue vicepresidenta para América Latina y directora general de Vestas. También se ha desempeñado como directora de finanzas y directora de estrategias comerciales en Petrofac, y se desempeñó como directora general en Mexod. Mónica Flores Barragán es presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, una empresa global de soluciones innovadoras de capital humano. Ella es la responsable de la operación de 18 países, con más de 3.700 empleados staff y más de 350.000 empleados tercerizados a su cargo, y ha sido reconocida como una de las empresarias más poderosas de los negocios en América Latina. Con más de 25 años de carrera en distintas posiciones directivas, Claudia Jañez cuenta con una amplia experiencia en temas empresariales de diversidad, inclusión y liderazgo. Hoy en día es consejera independiente de empresas de la talla de América Móvil, HSBC México, GIS, Ideal y de la Bolsa Mexicana de Valores. Silvia Varela es licenciada en Ciencia Política y Gobierno egresada de la Universidad de Costa Rica, y con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, ha estado al frente de las operaciones nacionales y regionales de 15 mercados. En la actualidad es la vicepresidenta en Latinoamérica y presidenta en México de AstraZeneca, una empresa farmacéutica global con sede en Cambridge, Inglaterra. Con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, Tania Ortiz-Mena es la presidenta del Grupo de Energía Limpia y Redes de Energía de Sempra Infraestructura. En este cargo, Ortiz-Mena lidera las actividades de la empresa relacionadas con la generación de energía limpia, así como el transporte y distribución de gas natural, y las instalaciones de almacenamiento de combustible en América del Norte. Altagracia Gómez Sierra es la presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minza, la segunda productora mundial de nixtamal deshidratado, y también de almacenadora mercader, el almacén general de depósito más grande del país. En la actualidad ha estado especialmente dedicada a dirigir proyectos de inversión en nuevos sectores que catalicen el desarrollo sostenible. De origen argentino y con una experiencia de 12 años dentro de la compañía farmacéutica, María Constanza Lozada es la presidenta y directora general de Pfizer México, teniendo como reto hacer crecer una de las filiales más importantes de la farmacéutica. Actualmente, Pfizer está enfocada en desarrollar 15 nuevos medicamentos para el 2022, y Lozada se sumará a este compromiso a través de fortalecer, integrar y potencializar todas las áreas y procesos de la empresa en este país. Después de participar en el programa México Conectado, en la administración de Enrique Peña Nieto para brindar conectividad gratuita en lugares públicos de todo el país, Mónica Aspe fue nombrada directora general de AT&T México, teniendo como principal función impulsar la adopción de la tecnología 5G en el país, un reto titánico, pero que poco a poco está logrando. Luz Helena del Castillo es la presidenta y directora general de México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe para Fort Motor Company. Luz Helena inició su trayectoria profesional al interior de la industria automotriz hace más de 25 años, entre los que destacan 12 años en Ford, y en la actualidad ella es la responsable de las operaciones de la región, que incluyen marketing, ventas, servicios, supervisión del desarrollo del producto, compras y las plantas de manufactura. Gina Díez Barroso es una emprendedora y filántropa comprometida con el desarrollo de proyectos de diseño e innovación en México, con más de 30 años de experiencia. Es fundadora y presidenta de Grupo The Arc, una de las empresas internacionales de diseño, arquitectura y desarrollo inmobiliario más importantes del país, con oficinas en México y Estados Unidos. Asimismo es consejera de empresas como Santander, y miembro del Consejo de Administración de Empresas muy Importantes tanto de México como de Estados Unidos. Cuando Silvia Dávila estudiaba la universidad, empezó su carrera en McDonald's México. Al terminar se unió a Procter & Gamble, y también fue docente de Planeación Estratégica de Marketing en el TEC de Monterrey. En 2004 se unió a Mars México, donde en 2007 fue gerente general para la división de chocolate. En 2010 fue gerente general para la división mascota. Y en 2014, VP y Global Food Chief Marketing Officer de Mars en Bélgica. En 2017 ingresó a Danone como presidente regional de Latinoamérica. Y actualmente es presidenta de Danone en Latinoamérica, gerente general de Danone México, y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Danone Global. Paula Santilli es la CEO de PepsiCo Latinoamérica, miembro del Comité Ejecutivo de PepsiCo Global, y promotora del programa Inspira en Latinoamérica, el cual busca acelerar el desarrollo de las mujeres ejecutivas dentro del negocio. Con más de 30 años de trayectoria en la industria de alimentos y bebidas, esta mujer ha sido reconocida por Fortune como una de las mujeres más poderosas del mundo. Y al dirigir una empresa tan grande como PepsiCo en la región, claramente es una mujer que influye en la economía latinoamericana. María Elena Gallego es la presidenta y directora general de Grupo Collectron, una empresa que ofrece el servicio de acompañamiento a firmas extranjeras del sector de manufactura para que puedan establecerse en México. En los dos últimos años, Grupo Collectron asesoró a empresas del sector automotriz y aeroespacial para que llegaran a México, atraídas principalmente por la cercanía con el mercado estadounidense, por los tratados de libre comercio, y por supuesto por el costo de la mano de obra, que obviamente es más barata y productiva que en Estados Unidos. María Elena ha impulsado el establecimiento de 225 empresas en México, generando 450 mil empleos directos, y exportando 600 millones de dólares al año. Blanca Treviño ha sido precursora de la industria de soluciones tecnológicas a nivel mundial. En Softech se ha desempeñado como team leader, vicepresidente de ventas y marketing, y como directora general para Estados Unidos. En el año 2000 asumió el puesto de directora general de la compañía, y bajo su liderazgo, Softech cuenta actualmente con más de 12 mil colaboradores, y 30 oficinas distribuidas en América, Europa y Asia. La medalla de bronce de este ranking es para Laura Zapataoscos, la dueña y dirigente de Envases Universales, una empresa de envasado en PET, en aluminio y materiales para conservar alimentos, que se ha convertido en una de las más grandes del país, con 56 plantas y 7 centros de distribución alrededor de todo el mundo. María Asunción Aramburu Zavala es considerada la sexta persona más rica de México. Su abuelo, el español Félix Aramburu Zavala, es cofundador de Grupo Modelo, la cervecería más grande de México. En 1995, tras la muerte de su padre, se convirtió en vicepresidente de Modelo y Corona. En ese momento la empresa distribuía cervezas en más de 180 países. Durante su mandato aumentó la fortuna familiar, diversificó sus negocios en inversiones de capital privado. Y la empresaria actualmente es presidenta de empresas como Tresalia Capital, la empresa que gestiona las inversiones millonarias de la familia. Además, pertenece al consejo de administración de la empresa que inició su abuelo, Grupo Modelo, además de Televisa, América Móvil, entre otras. La medalla de oro como la mujer más poderosa en el mundo de los negocios en México es para Laura Díez Barroso. Durante 12 años fue presidenta y directora ejecutiva de Editorial Televisa, donde supervisó la publicación de más de 40 títulos en 19 países de América Latina y también del mercado hispano de los Estados Unidos. Cuando vendió su participación en la empresa en el año 2000, comenzó a incursionar en varios emprendimientos filantrópicos y sociales en México, entre los cuales fue una de las cofundadoras de Promujer México, que habilitó microcréditos para apoyar a mujeres emprendedoras. Asimismo, Laura es cofundadora de LSA Capital, una oficina familiar que invierte en entidades públicas y privadas con oficinas en Nueva York y la Ciudad de México. En 2006, Laura Díez Barroso y un grupo de inversionistas adquirieron una participación mayoritaria en Grupo Aeroportuario del Pacífico, una empresa de la cual actualmente es presidenta. Y por si fuera poco, también es la presidenta del Consejo de Grupo Financiero Santander México, una mujer de negocios en toda la extensión de la palabra. Inversionistas, ¿qué les parecieron estas mujeres? ¿Cuál fue su favorita? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Recuerden suscribirse al canal si quieren ver este tipo de contenido. Cuídense mucho y nos vemos pronto.